A. Hace Anar A. Hace Am I. Hice Emily I. 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 U. 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 I. Rí, Rí se Rí, She A, A se E, D A, A se E, N O, O se O, Kli O, O se Orat Ang, Ang se Angur Aha, Aha se Kali Thanks for watching. Please like, share, subscribe.